Luego de padecer un cáncer, falleció en la ciudad de Buga el médico veterinario y docente César Tulio Salgado, quien en varias oportunidades sufrió crisis en vía pública. César Tulio Salgado Arbelárez prestó sus servicios profesionales en el Colegio Ita de la época, hoy Ciudadela Educativa, e igualmente atendió como sodoctenista en su casa ubicada en el barrio Alto del Guadalajara. César Tulio, de 70 años de edad, partió de este mundo dejando múltiples enseñanzas a la comunidad bugueña.